Vamos a aprender sobre la nutria marina Un animal en el océano que nos fascina Con su piel suave y su cuerpo ágil La nutria marina vive en un mundo frágil La nutria tiene un pelaje denso y espeso Para mantenerse caliente Eso es lo que quiero que sepas Sus patas son aletas que le ayudan a nadar Y su cola le hace ser rápido en el agua sin parar La nutria, la nutria nadando en el mar Jugando y explorando sin parar de amar La nutria, la nutria es especial y única Cuidemos su hogar para que siempre exista La nutria, la nutria, la nutria, la nutria Gracias por ver el video.